Acá hay un doble delito. Primero, esta piedra la constaté en el montículo de piedra que hay frente a la estación del Sarmiento. Y es el mismo tipo de piedra. Inclusive tomamos fotografía, está la marca de la pala frontal que lo hizo, dejando las huellas. Y los vehículos entraron por calle 29, los camiones. ¿Piensas hacer algún tipo de presentación? No, no, yo no tengo por qué hacerlo. Yo hago la denuncia pública. Ha tenido un avance que nunca llegó, o ha llegado ahí nomás, al 33%. Y por lo que se analiza, lo que propone el gobierno como presupuesto educativo para el 2015, llegaría al 27,5%. Entonces, la preocupación está dada en que si ese presupuesto cada vez se achica más, me está diciendo que hay una desinversión en cuanto a lo que se refiere a educación. Lo más rápido es escribir. Después viene el largo proceso de corrección, edición, impresión, difusión. Y lo que estamos agregando ahora, que va a volver a pasar con Crónicas de Gardel y Mercedes, es acercar a las bibliotecas de las escuelas públicas un lote de libros por parte de la dirección de Cultura. Y yo voy atrás contándolos y estimulándolos a que lean los libros. Eladera, lavarropa, cocina, termotanque, de lo que usted hace, Puerta Vieja, lo que usted se imagina. Usted veía metros de ahí. ¿Cómo hace con el tema de los dolores? ¿Uno imagina que andan ratas? Eso aparte, los dolores y las ratas, bueno, eso es un tema aparte. Dijeron que iban a solucionar problemas, pero no hacer nada. Creo que mandan el camión una vez más para vaciarlo. Pero, por ejemplo, esta mañana la basura llegaba a la mitad de la calle. Es una vergüenza.